Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Algo que es de llamar la atención en estos tiempos es que muchas personas están pasando por procesos de depresión. La depresión, como todos sabemos, es una enfermedad que necesita atención. Una enfermedad que afecta nuestra mente y que tiene muchas características, muchos signos, cosas que uno puede ver y muchos síntomas, cosas que uno puede sentir. La depresión puede atacar no solamente a personas adultas a hombres o a mujeres. También puede atacar a personas de la tercera edad, a los grupos vulnerables y también a los pequeños por procesos que están viviendo en su infancia. La depresión, obviamente, tiene muchos síntomas y derivado de sus síntomas en la persona se clasifica en tres tipos. Una depresión leve, una depresión moderada y una depresión grave. Oye, principalmente la depresión la tratan las personas que se dedican a la salud mental, llámense psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, psicoanalistas, etc. Pero principalmente usted, si está pasando por un cuadro depresivo, debe saber conocerse a sí mismo qué es lo que le está pasando. Si le ha ido el apetito, si le ha ido el sueño, no tiene ganas de ir a trabajar, no tiene ganas de salir de su casa, se la pasa llorando, se la pasa lamentándose, los días los ve grises, oscuros. Ese podría ser un caso de una depresión grave, cuando las personas tienen poca o nula posibilidad de relacionarse, de llevar su vida normal, como la llevaban hace algunos días, algunas semanas, algunos meses. Y es que nuestra mente también se enferma, y cuando nuestra mente está enferma, se distorsiona. Es como un sensor de un auto de esos del año, que apenas percibe cosas que no están programadas en ese sensor, y manda la señal al tablero y se prende el motorcito que dice Check Engine. Revisa su motor. Así pasa con la mente distorsionada. Una mente distorsionada entiende mal las palabras, entiende mal las horas, mal los días, mal los minutos, mal las relaciones, no tiene ganas de salir a hacer ejercicio. El organismo empieza a tener alteraciones en el sistema digestivo, gastritis, colitis, duele la cabeza, y cefalea, visión nublada, oído disminuido, todo se afecta. Una depresión grave puede llevar a un paciente, a una persona, incluso a cometer actos en contra de su integridad física. Puede llevarlo a cometer actos de suicidio, de lastimarse. Y obviamente viene de pensamientos distorsionados, en donde esa persona piensa que no vale la pena seguir viviendo. Pues, ¿para qué chingados? Si la vida es pura, calabaza. Fíjense, nada más las personas distorsionadas en irrespetos para quien esté pasando por esos cuadros, porque la mente se nos va, se nos va como una oveja sin control. Se va, se va y nadie la para. Hasta que consiga el objetivo que es el suicidio, lastimarse severamente, o lastimar a las personas con las que está rodeadas. Todos son los cuadros depresivos. A veces da mucho sueño, uno no quiere salir de la casa, como la depresión estacional que viene en invierno con los días grises, los días fríos, un chocolatito, un chulito, estar acurrucados, pero a veces no está la persona con la que te tienes que acurrucar y viene otra vez la depresión. Es decir, tenemos que estar siempre muy atentos de lo que nuestra mente nos está diciendo en sus pensamientos, qué nos está enviando, qué nos está sugiriendo, porque no todos los pensamientos son buenos. Recuerden que es una mente distorsionada y una mente distorsionada no está sana. ¿Qué podemos hacer para la depresión? Número uno, detectarse, autodiagnosticarse, eso lo sabe hacer usted, va a hacer cosas que no hacía en su vida anterior, antes de la depresión. Dormir mucho, comer poco, un sistema digestivo alterado, dolor de cabeza, llorar, estar en casa, no querer relacionarse, pensamientos distorsionados, afectar, atentar a nuestro organismo. Con acciones que lo puedan dañar y tener pensamientos suicidas. Eso es la depresión. ¿Cómo la vamos a tratar? Muy sencillo. Primero, con el autodiagnóstico, el autoconocimiento. Y si no tiene usted las herramientas para poder tratarse, pues podemos ir con un psicoterapeuta, podemos ir con un psicólogo que nos ayude. A veces necesitamos medicamentos, hay que ver que la corteza cerebral esté segregando bien cierto tipo de hormonas, para que no sea hormonal, no sea fisiológico. Y con eso estamos un paso adelante. Hay que comentar con las personas, con los amigos, con la familia, no le dé pena. Con las personas con las que tenemos más contacto, más intimidad, que estamos pasando por un cuadro depresivo. Hay que saber distinguir si es depresión o simplemente tristeza. La tristeza puede durar horas, quizá unos dos o tres días, por algún evento. La depresión puede durar semanas o meses. ¿Ok? Salga a caminar. No es necesario que usted esté encerrado. Sálgase a caminar. Respire profundo. Téngase mucha paciencia y hable con su mente diciéndole que está usted en un cuadro depresivo. Hable con su mente para que su mente sea su mejor aliado. y ambos, su mente y usted, su organismo, su fisiología, poco a poco vayan rehabilitándose, vayan reacondicionándose para llevar otra vida normal. Recuerde, las experiencias son fuertes en esta vida y a veces no tenemos el carácter o el conocimiento para poder superarlas. Pero sí tenemos un corazón maravilloso, sí tenemos un Dios que todo nos lo da, sí se lo sabemos pedir. Y recuerde lo más importante, el amor que se dé a usted mismo con paciencia va a ser que por lo menos salga delante de un cuadro depresivo agudo y luego busque la ayuda de un profesional para que no se me quede ahí donde está. ¿Ok? Tengamos interés, tengamos agallas porque todo es responsabilidades en la vida y hay consecuencias y a veces hay que asumirlas, queriendo o no. Yo le mando todo mi amor donde quiera que usted esté para que su corazón se alivie y háblele a su mente. Téngase paciencia, recuerde que nuestra mente está distorsionada y nos va a decir cosas que realmente no queremos hacer porque la vida a pesar de la depresión es hermosa. Un saludo a su amigo El Toque. ¡Vámonos!